Saber como visión. Tutoriales al grano. ¿Qué tal? Vamos a ver cómo podemos guardar nuestro contenido de DVDs a nuestra computadora Mac para guardar, por ejemplo, nuestros videos caseros. Comencemos con el DVD player. Ya sabemos que va a mandar la señal de audio y video por estos tres cables. Audio siendo el rojo y el blanco y el video el amarillo a cualquier monitor como una tele. Nada más que aquí el monitor es la compu, que obviamente no tiene estas entradas de RCA. Pero aquí en el medio tenemos este dispositivo que sí puede recibir esas señales. Cuando las reciba, aquí adentro es donde va a ser el proceso de convertir la señal de análogo a digital. Mira, el reproductor manda la señal análoga por los cables de RCA y el convertidor lo saca por digital por el cable de USB que vamos a conectar a nuestra computadora. Al momento de hacer la conexión, no hay ni una reacción en nuestra computadora, pero aunque no sepa, sí se está mandando la señal. Lo podemos ver por la aplicación de QuickTime Player. La encontrarás en la carpeta de las aplicaciones. Al iniciar nos aparece esta pantalla, que nos está pidiendo elegir algún archivo para reproducir, pero no tenemos ni uno, ¿verdad? Entonces vamos a cancelar aquí. Ok, como mencioné hace un minuto, la señal sí se está enviando a la computadora. Para ver la señal, vamos a File, New Movie Recording con QuickTime Player iniciado. Ok, y enseguida aparece la señal que se está enviando de nuestro reproductor de DVDs, que en este momento, pues, no es nada, ¿verdad? Es simplemente la pantalla de reproductor, y aquí vemos que dice que no tiene ni un contenido, o sea, ni un disco. Si en tu pantalla no aparece la pantalla de reproductor de DVDs, probablemente tienes que hacer un cambio aquí dentro de QuickTime Player. Junto al botón de grabar, aquí tenemos esta palomita, que nos da la opción de seleccionar la cámara que queremos ver. Aquí puedes cambiarle a otra opción de cámara si no aparece lo de tu reproductor. Por ejemplo, si apareces tú en la cámara, es porque está seleccionado FaceTime. Ya que estamos aquí, también asegura que donde dice micrófono, no esté seleccionado micrófono internal, sino que la misma opción como la de tu cámara. Ok, vamos a introducir un disco, un DVD, para ver el contenido. Por ejemplo, grabaciones de películas caseras. Ok, ahí va. Ok, aquí en la pantalla, el contenido de nuestro reproductor va a aparecer, si le damos un momento más. Ok, bien, ahí está. Mira, nuestro instinto va a ser de controlar y seleccionar con nuestro mouse, pero tendremos que seguir usando nuestro control remoto del reproductor de películas. Ok, ahí seleccionamos algo para ver cómo podemos guardar este contenido en nuestra computadora. Ok, aquí aparece nuestra pantalla. Recuerda que aquí tenemos el botón de grabar. Y si quieres que se grabe el audio, súbele un poco el volumen. Ok, cuando estés listo, le das en el botón de grabar. Y ahí ya se está grabando automáticamente. Ok, si quieres le puedes adelantar o darle al próximo capítulo, todo con el control remoto que ojalá no has perdido. Ya cuando estés listo, le das stop aquí en el mismo botón. Y ahí ya está listo para guardarse donde tú quieras. Hasta si quieres puedes apagar el DVD player. No importa. El contenido ya está aquí listo para guardarse. Lo podemos guardar aquí con el menú de archivo y guardar. O al momento de cerrar la pantalla, nos pide darle un nombre a este archivo. Ok, le damos cualquier nombre. Y elige la carpeta donde quieres guardar tu grabación. Por ejemplo, aquí se guardará en la carpeta de downloads. Ok, al momento de darle save, ya estás listo para guardar donde quieras, enviarlo a quien quieras o publicarlo a donde sea, como siempre lo has hecho con todos tus videos anteriores. Si te gustaría apoyar el crecimiento del canal, puedes ir a la página buymeacoffee.com, saber cómo. Por ahí podrás donar cualquier cantidad que se te antoje. O por cierto, aquí también por la aplicación de YouTube hay un botón de gracias. Gracias a ti por tu apoyo y nos vemos en el próximo.